De San Luis Potosí, Cuauhtémoc Cruz Hernández, 43 años. Quiero felicitarlos por el programa. Llevo muchos años escuchándolos y me encanta. Un saludo muy afectuoso para Héctor. Y aquí, en el centro de la ciudad, se encuentran estas tres magníficas voces femeninas. La de Rubí Esmeralda. Argelia Colina. Y la chica, electrónica. Adiós, mi bella criatura. Mañana me voy de aquí. Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va. Ven, dale la despedida. Sabe Dios y volverá. La de Rubí Esmeralda. Mañana que no te vea, yo no sé qué voy a hacer. No más suspirar y suspirar. No más suspirar y suspirar. Malaya, la suerte ingrata. Malaya, la suerte ingrata. Malaya, tanto penal. Que aunque esa pasión me mata. Que aunque esa pasión me mata. No más suspirar. No más suspirar. No más suspirar. No, 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 no. Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va. Ven, dale la despedida. Salve Dios y volverá. Ven, dale la despedida. Aplausos bien merecidos Hay que se los repartan Entre Isidro Castro Checo Padilla Y el Tamagotchi Y las intérpretes con Las voces de Morena La causa fuiste Buenos días Radio Centro Quien y quien canto en este grupo De las lagartijas Rubí Esmeralda Argelia Colina La chica electrónica Fíjate que Lola Beltrán un día como este Actuó en el Palacio de Bellas Artes Porque cumplió 40 años De su actividad artística Y como nosotros ya cumplimos Esa cifra Pues vamos a pedir Hay un señor que se llama Rafael Tobar Y de Teresa Que es el que maneja Los eventos culturales Y los centros De diversión y entretenimiento En la capital del país Sí Y no No habría por qué negarlo Puesto que aquí Lo que se promueve Justamente Es el arte popular mexicano Sí Y ya Nos dieron El meritorio título de Orgullo nacional ¿Cómo se llama esa Dígame Situaciones en nombramiento Patrimonio de la humanidad Sí Ya yo soy Doctor honoris causa Del kinder de mi pueblo Y no nos invitaste a la fiesta No Pues que es que fue muy íntima Y además Se iban a burlar ustedes de mí No Yo con mi toga Y mi birrete Y rodeado de chiquillos Oye que bien sería eso ¿No? Que canción Sí En el kinder Cuando todavía no sabes A qué se va a dedicar Aquel individuo Y qué tan lejos Llegará en el ejercicio De una actividad determinada Oye Y no te gustaría Que allá en Celaya Bueno sería más fácil Le pusieran un A una calle tu nombre No Porque ese es homenaje Un mortuorio Un día Un día La cronista de la ciudad Dijo así Estábamos muy animados En una fiesta Y me dijo Vamos a ponerle Tu nombre A una calle No, no Dijo Mejor no Recordó Que es un homenaje A los caídos En vida Aquí ya hay algunos Yo recuerdo A Salvador Novo Que en vida A la calle Donde vivía Se le puso ese nombre Sí Sí Como un homenaje A todo lo que había hecho Como cronista de la ciudad Sí A unos presidentes Les ha tocado Que ponen su nombre No Sí ¿A quién? A ver Yo conozco A que se llama López Portillo ¿Calle? Sí ¿Dónde está? La avenida Es una avenida López Portillo En el Catepec No, pero fíjate que Fue más famosa La colina del perro Ah, bueno Eso sí 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 Pero por ejemplo El Papa También le pusieron En una calle aquí ¿Cuánto ahí estaba vivo? Sí, ¿verdad? Juan Pablo II Sí Juan González Que le cambiaron ahora Se llama La avenida central, ¿no? Sí Él no quiso Que se llamara Juan González Sí ¿Sabes a quién Le sacatearon El honor? A Pancho Villa Por temor A viejos Resquemores E inconformidades De quienes sufrieron La revolución Porque benefició A muchos Pero perjudicó A otros Y no le pusieron A su calle Francisco Bella Sino que le pusieron División del norte Sí Bueno, pues ya veremos Según el tiempo transcurra Y aunque sea un callejón Oscuro Pero es más feo que le pongan el nombre a una calle de una persona y luego se pregunten ¿Y quién es ese tú? ¿Quién fue ese? Como la calle de López no sabemos quién fue López Aquí había un libro ¿Quién es quién? En la calle Y te llevaba al personaje ¿Cuál fue su valor? Su actuación ¿En qué época? Y era descriptivo de todas las calles importantes Yo creo que ahora hay algunas nuevas Como las colonias que tienen nombres de artistas Sí, es en Ciudad de Enzahualcóyotl ¿Sí? Sí, donde está Jorge Negrete, Pedro Infante, Lola Beltrán Y hay otra que tiene nombres de canciones Y tengo entendido que también está allá en Nesa La casita Cielito lindo Sí Oye, pero imagínate, se escucharía bien padre ¿Dónde nos vemos? Ah, pues te voy entre la calle de Buenos Días y Martínez Serrano Bueno, ahí se los dejamos de tarea Que lo piensen las autoridades Sí, sí, sí Otro al que le escamotearon siempre, siempre, siempre Por más que se lanzaron varios buscapies para que le pusieran el nombre a una calle Porque ayuntamiento, ¿qué significa? Hasta una porquería Así es Sí Sí, entre los animales Sí, es ayuntamiento el que, ya saben, hagan sus travesuras Los dos sexos Claro que aquí se refiere a una institución municipal, ¿no? Sí, eran los que controlaban cierto sector en las ciudades Sí, sí Y siempre evitaron ponerle don Emilio Azcárraga a esa calle de ayuntamiento Isabel Sánchez Orozco, 70 años, del Centro Histórico Me encantaría que se presentaran en Bellas Artes Ah, sí, ¿cuál es? Pero bueno, a ustedes les queda esto ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Dicen que soñar no cuesta nada Ahora, Lola Beltrán era Lola Beltrán Y Héctor Martínez es Héctor Martínez Pero los que están ahí no podrían llegar a ese lugar Ni caso les harían Yo creo que sí se lo merecen nuestros compañeros y compañeras Porque defendemos la música mexicana Porque tratamos de mantenerla viva Vigente Porque ante la invasión de tantos ritmos y tantos cantantes extraños Nosotros hacemos gala como usando una bandera musical Que signifique lo valioso que es Cada uno de ustedes tiene esa consigna Y lo han hecho muy bien Fíjate que yo me desilusioné un poquito de lo de Bellas Artes Porque si al principio no cualquiera llegaba a cantar No a cualquiera le hacían un homenaje Pero cuando vi que pusieron a Alejandro Fernández Nada más porque a la hija del actual presidente le gustaba Fue cuando dije, entonces, ¿qué pasó? No fue en este sexenio, mi amor, fue en el anterior Por eso Dije, porque en el presidente de ese entonces le gustaba a la hija Como cantaba, dijo Lo quiero en Bellas Artes Y presentaron a Alejandro Fernández en Bellas Artes Y al papá Alejandro Fernández Bueno, pues Soñar no cuesta nada Y si no sueñas Y si no tienes Algo que hacer Algo por qué luchar Pues estás vencido desde antes de la lucha Además ¿Qué otra estación o de radio o de televisión Ha Como nosotros Tratado de Que no se llene de polvo Esta música Que no se oxide Que no pase al olvido Pues no creo No recuerdo Otra emisión tan larga En el tiempo Y tan larga En su transmisión Que se proponga ese Porque además Aquí No es solo interpretar la canción Sino De quién es Quiénes la cantaban En dónde Todo lo que rodea La canción Cuando se Se fija en el gusto del público Y claro Eso le da un sabor distinto Además, mira No es por presumirla A la señora Pero ¿Sabrá cuán Cuán grande es el auditorio De este programa? No cabe en Bellas Artes Yo conocí la sala principal Hace no mucho Y yo me impresioné Yo pensé que estaba En una de las salitas Dije Debe haber La principal Que no Realmente no es tan grande No sé cuántas butacas Pero bueno Es que ahí Más que nada Es toda la Lo que rodea Esa sala ¿No? El arte De cómo fue diseñada Ese telón Que es Magnífico Creo que es único En el mundo ¿No Héctor? Y además La historia La historia Magnífica De todos los que han pisado Ese escenario ¿Y es el teatro nacional? Claro ¿Quieras que no? Sergio Desde Atizapán Por supuesto Que Buenos Días Merece estar En Bellas Artes Los que no lo merecen Son las autoridades Que es que culturales Que privilegian Lo extranjero Ante lo nacional De hecho Este programa Si merece estar En todos los foros Del país Porque no existe Ningún otro Que se le acerque Ni siquiera un poco Hasta en el Cervantino Traen extranjeros Y aquí hay talento Y mucho Antes Transcribido Gracias.